Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a una guía inicial nueva. Esta vez vamos a ver los otomanos. Hemos visto Castilla y Francia, otra nación que recomiendan muchísimo para el inicio de la partida son otomanos, ya que son una bestia, es una locura lo fuerte que están. Pues iremos a ver en este episodio hasta 1500 todas las cositas así más básicas que podemos hacer con los otomanos. También te he de decir, no cambian mucho los primeros pasos como tal con la guía inicial, ya que lo que haremos será básicamente conquistar los Balcanes, Anatolia, la zona de Caucasia, entrar por el Maastricht y Egipto, conquistar Arabia, el Maghreb y por la zona de Persia. También podemos bajar al Cuerno de África ya que tampoco es nada del otro mundo. Lo que sí que no haremos será entrar a Italia o ya ir a hacer unos shenanigans más pros y entrar en Alemania o Francia. Vamos a jugar más tranquilitos, ya que recordad que esto es una guía inicial para novatos. Antes de nada, otomanos. Otomanos son bastante especiales en cuanto a otras naciones. Son suní, pero tienen una reforma de gobierno única que es el gobierno otomano, que nos permite tener un aren, nos da eventos con gobernantes muy muy tochos que podemos elegir entre tres. Aparte tendremos los genizaros que es una unidad especial y los pachás que ahora veremos, que son como los gobernantes en los estados de la zona de por aquí. Bueno, y también tenemos los súbditos e yalatos, que lo veremos también. La parte mala de todo esto es que tenemos la decadencia. La decadencia lo que nos da son penalizadores al llegar a 100. Y aquí podéis ver la parte de abajo, decadencia, menos 50% de recuperación de soldadesca, más 100% de costo tecnológico, defensa de fortaleza menos 50%, capacidad de asedio menos 50%, no tendremos casi aumento de progreso y de reforma, es muy muy malo. Eso lo ganamos por autonomía media, por estar en paz, por el porcentaje de propiedad que tienen los genizaros. Pero la parte buena es que tenemos un buffo del inicio de la partida, que se llama ascenso de los otómanos, que nos da ya modificador de ganancia de decadencia menos 50% y la decadencia mensual menos 1. Así que nos ayudará a estar toda la era de los descubrimientos por debajo de 0, básicamente no subiremos de 0. Y después, en la era de la reforma, esto estará a la mitad, en vez de tener menos 1 tendremos menos 0, 50%. Y cuando empezaremos a tener problemas graves, será a partir de la era del absolutismo, que tendremos que lidiar con el tema de la decadencia, si no tendremos un desastre, que es esta de por aquí, lucha de poder intestina, que se nos revalidará básicamente todos los Eialets y los genizaros estarán bastante enfadados con nosotros. Los genizaros no solo son una unidad especial, sino también es un estamento dentro de nuestro gobierno que tiene varios privilegios únicos que ahora veremos. Pero antes de nada vamos a hablar de la parte inicial del árbol de misiones, ya que tienen sus cosillas para hacerlo bien. La parte derecha está los genizaros y la conquista de Anatolia, que ganaremos reclamaciones por tener más del 90% de la fuerza terrestre. Esto lo haremos fácilmente con compañías mercenarias y contratando genizaros. Después tenemos consecuencias de Varna, ya que se ha luchado una guerra, por eso empezamos con tregua con Bosnia, Moldavia, Serbia, Valaquia, Polonia, estos pontificios, Venecia... Había básicamente... se estaban dando de hostias, para resumir así muy resumido. Y cuando tengamos ya el evento este y tengamos dos generales, nos dará reclamaciones de toda la zona de los Balcanes y de las islas de por aquí, de Grecia y demás. Aparte de reclamaciones, lógicamente, en Constantinopla para ya atacar directamente a los bizantinos. Después tenemos fundar los Pachás, esto lo veremos más tarde porque no se puede hacer actualmente. Y la parte izquierda tenemos el tema de flotas, que nuestro objetivo sería construir un total de 10 galeras y tener un total de 10 barcos ligeros para avanzar. Y después tenemos los cañones de Urbán. Nos saltará un evento los primeros meses para contratar un consejero que es más barato, que será Urbán, que es un ingeniero y forjador húngaro, que lo reclutaremos y nos spawneará cuatro cañones para ir más rápido asediando Constantinopla. Solo se podrá usar estos dos cañones para impulsar asedios, no para luchar. Una vez tengamos Constantinopla ya sí que podremos acceder a la ciudad deseada. Y esto se nos abrirá las siguientes misiones, que son básicamente de conquistar la zona de los Balcanes, desarrollar Constantinopla, lidiar con los ortodoxos, la iglesia ortodoxa griega, y después ya subir hogar rumanos, aniquilar Hungría y varias. Después tenemos varias entradas más. Por aquí de estilo de Crimea para intentar hacerlo vasallo. Derrotar a los Mamelucos, que nos dará una Causus Belli especial, que solo lo tienen los otomanos, un Causus Belli Invasión Otomana, que si capturamos su capital la convertiremos directamente en Ayalet, en la zona de Egipto. Así que está chetado esta misión. Y después tenemos una misión de Granada, y estas misiones de por aquí abajo son ya de más Late Game, para acceder a Pax Otomana, que es una misión que nos da hasta el final de la partida eficacia administrativa, así que es buenísima. Doctrinas del Ejército, tenemos que tener 40 cuarteles, haber pasado 6 reformas gubernamentales y cumplir 4 planes de cada uno. Esto lo bueno es que podremos ir haciéndolo poco a poco. Después tenemos por aquí tener palacios de justicia, tolerancia a los paganos y esas cosillas. Y segunda edad de oro islámica, tener desarrollo en Bagdad, en el Cairo, básicamente es las ciudades sagradas, tener desarrollo de 25 y que sean de religión sunni, y tener unidad religiosa de 100%. Ahí también, mira, tener modificador un islam unido, así que este sí que es un poco más chungo. Medina, Jerusalén, Bagdad y Meca, 25 de desarrollo. Y después tenemos que tener también comercio mundial, un ingreso de mensual mínimo de 500, así que tela. Pero bueno, vamos a empezar ya, que me estoy arrollando un montón, por los estamentos. Lógicamente, voy a dar el más uno, a administrativo y a militar, a diplomático, prestigio, por aquí en los humeras, levas incrementadas, y supremacía sobre la sublime puerta, en ulemas, ministros clericales también. Y voy a dar unidad de fe impuesta, diplomáticos religiosos, en los gremios mercantiles, flotas comerciales privadas. Voy a pasar la dieta, a ver qué tenemos por aquí. Como podéis ver, perdemos decadencia también, completando planes de la dieta. Eso está bastante bien. En los Dimi voy a poner, conceder libertades de Dimi. Otra que va bastante bien, para la unidad religiosa, es comunidades Dimi protegidas, que nos da escalado con lealtad, unidad religiosa, así que nos ayudará a estar por encima del 100%. Por ejemplo, nos ayudaría con la misión de por aquí, de tener una unidad religiosa de al menos 100%, aunque tengamos algunas por ahí sueltas que no, pues esto nos vendrá genial. Aquí en el Ulemas también, si queréis, lo que podéis dar es, o bien desarrollo de templos, que nos da bastante equilibrio, o supervisado por Ulemas, el que os venga bien. No recomiendo cultura religiosa, ya que jugaremos mucho con tolerancia a paganos. Ya me he cargado un poco la tolerancia a paganos, con unidad de fe impuesta, pero es que quiero convertir Sivas lo antes posible, que es la provincia esta de Chigui, que tenemos aquí en la punta. De hecho voy a poner el dicto de imponer unidad religiosa, para acabarlo antes y todo. Y voy a pasar todos los desplegables estos que teníamos por aquí. Vamos a acabar con los genízaros. Los genízaros, hay algunos que están muy bien de privilegios, pero tenéis que tener cuidado, porque cada vez que se muera un gobernante nuestro, un sultán, nos demandarán una paga, y hay eventos de que se puede convertir estos privilegios en negativos, así que no queremos dar mucha influencia a ellos. Una que es muy buena es lealtad al sultanato, damos 10% de influencia, pero a cambio 25% de equilibrio de lealtad. Esto va genial. Ahora mismo tendremos 58%. Y con la misión de por aquí arriba, de privilegios genízaros por 100 años, también tendremos equilibrio de lealtad de genízaros más 10%. Así que no está nada mal. Dos que me gustan mucho son el de arriba de todo, agas nombrados por el sultán, que nos da choque de líder de tierra, más uno, que para mí es genial. Y otro que me gusta mucho es celibato genízaro, que nos da modificador de coste de estabilidad, menos 10%, y corrupción anual, menos 0,10%. Menos 0,10%. Y solo cuesta 5% de influencia. Por último, también recomendaría asegurar el por aquí salarios homogenizados. Sí que es cierto que da bastante influencia, pero a cambio el evento de genízaros exigen pago, nos cuesta considerablemente menos. Aparte de darnos modificador de mantenimiento terrestre de menos 5%, que actualmente no nos servirá tanto, pero en más adelantada la partida, esto también significa bastante dinero. Y con esto ya tenemos hecho los estamentos. Vamos a pasar ahora a los consejeros. En militar no queréis dar nada, queréis inspirar al urbán. Por aquí voy a pillar uno de reputación diplomática y el de reducción de inflación, no el rendimiento de producción, que está a mitad de precio. Bueno, ya hemos empezado, ya la he liado. Voy a dar dinero en deuda con los grimes mercantiles y lo cambio. A ver, tendremos que esperar un poco. Bueno, ya lo cambiaré. Doctrina naval, tenemos gran marina turca, pero de momento no me interesa. De rivales yo pondría claramente a los mamelucos. Hungría mismo, está bien. Y de momento podemos poner Lituania mismo. Ahora, importante, cositas que podemos hacer. Contratar la compañía Libra y aparte spawnear Genízaros. Queremos spawnear 10. Nos costará 3 de militar cada uno. Gastaremos 30 de poder militar. Pero a cambio ya tendremos estos dos misiones. Completamos las dos misiones y también la de por aquí, de privilegios Genízaros, que nos dará también poder militar y el equilibrio, como he comentado antes. Y ahora ya tendremos reclamaciones en la zona de Anatolia. Bueno, no toda, pero estas cuatro naciones de por aquí. Ahora, cosa que podemos hacer. Estamos por encima del límite de fuerza terrestre. Lo que recomiendo es seleccionar los Genízaros y cargarlos unos cuantos. Podéis consolidar regimientos y así no perdéis tanto soldadesca. Tenemos 4 Genízaros al final y solo nos pasamos por 2. Tenéis que tener cuidado con la soldadesca, sobre todo al principio de todo. Vale, ya tendremos completado esto. Aparte de una banda. Voy a ir con un ejército con asignado el general que tenemos desde el inicio a la zona de Kandar, Karaman y todo eso. Y con lo otro estaremos preparados para atacar a Constantinopla. Por aquí queremos cargarnos el fuerte de Keelibolu porque pillaremos el de Kozaeli por aquí también. Queremos el fuerte de Constantinopla. Solo este de por aquí, el de Zukla, también nos lo podemos cargar si queremos. Si nos ahorramos bastante dinero. Yo dejaría solo este de por aquí, Ankara de momento. Y ahora sí que sí. Vamos a proteger comercio. Contrato 3 galeras más. Y en el comercio, aunque nos pasemos de fuerza límite, voy a contratar hasta 10. Así ya nos lo olvidamos. Y ahora sí que podemos empezar a darle caña. Vale, cositas a tener en cuenta. En esta nación, la de Dulcladir, la podemos vasallizar. Así que voy a ello. Mira que tenemos Urbana, el Ingeniero de Asedios. Lo contratamos. Es 75% más barato. Y ya podremos pasar la misión de los cañones de Urbana que nos spawneará. Ahí está. 4 cañones bien ricos. Genial. Ahora solo tenemos que esperar a las consecuencias de Varna. Mientras tanto, lo que voy a hacer es mandar matrimonio real. Mira aquí la victoria sobre la cruzada de Varna. La suerte estachada nos da proyección de poder, que por cierto, podemos insultar despectivamente a los mamelucos. Así ya ganamos más mana. Y contrataremos un general. Mira, 2 de asedio que tiene el general. Y tenemos ya consecuencias de Varna, las reclamaciones. Esperamos un día y podemos atacar a Constantinopla directamente. No tienen aliados, así que genial. No podrán resistir a nuestros cañones. Hemos atravesado las murallas de Tedosio porque no les han dado ni tiempo a hacer las misiones. Tenemos sabiduría foránea también, así por la cara. 50 poder militar. Bien, bien. El Cladir nos manda matrimonio. Voy a congraciarme y toda la pesca. Y mientras tanto, lo que haré será atacar Kandar cuando pueda. Y así encadenamos las primeras guerras. Vale, perfecto. Ya hemos hecho esto. Aquí un truco es que solo tenéis que preocuparos por asediar Constantinopla. Ahora veréis. Otra cosa que podéis hacer es a la zona de Ragusa revocar garantía ya que nos gasta un slot diplomático. Mira, la fuerte de Selanik también nos lo podemos cargar de momento ya. Vale, ha caído Constantinopla. La caída de Constantinopla nos dará este evento y lo que podremos hacer es convertir a Constantinopla en un vasallo. Eso está bastante bien porque básicamente no generamos nada de expansión agresiva. Pero a cambio tenemos un puño de rebeldes. Eso sí. Y aquí veis que tenemos de vasallo a Morea. Lo único es que tendremos Tegua con Atenas. Es la única problemática que tiene. Pero básicamente eso lo que nos permite es atacar a los ortodoxos sin ya haber tenido la penalización de la captura de Bizancio. Así que bueno, eso ya es dependiendo de cada uno. Bueno, hemos ganado por los pelos. Hemos sufrido un montón. Y ahora lo que queremos hacer directamente es atacar a Epiro. Y de paso también estamos en guerra con Génova así que podremos quedarnos con Lesbo por aquí y Stio. Así que genial. Ya tenemos la misión de la flota de Media Luna que nos dará un almirante. Perfecto. Y ahora tendremos que tener 10 barcos ligeros protegiendo comercio. Y de momento como estamos en guerra no están protegiendo el comercio. Así que nada. Ahora sí, una vez acaben todas las guerras vamos a pausar un poco y a trasladar la capital a Constantinopla. De momento no recomiendo hacer pore solo en la provincia de arriba. Y tenemos por aquí el evento que estaba comentando hace un rato en los que Nízeros exigen privilegios. Aquí como podéis ver cambian los privilegios buenos por privilegios malos. Así que tendremos que poner aquí abajo nunca. Lo único es que están pendientes aquí las tropas. Voy a poner nunca. Ahora tendremos que lidiar con los rebeldes. Ya nos han reventado la muralla. Estamos al 64% por dios. Como nos ganen. La capital sería trágico. No me lo puede creer con 7%. 125 días ha tardado a caer nuestra capital. Y esto aquí lleva la vida y media con 71%. Madre mía. Bueno, ya hemos capturado Ramazán y Kandar así que bien. Pero durísimo esto. Bueno, nos hemos cargado los genízalos y ahora sí tenemos Ramazán para nosotros. Kandar también. Genial. Voy a hacer los cores y ahora solo queda lidiar con los genoveses. Tenemos tecnología militar 4 ya. Perfecto. Ay, ay, ay. ¿Nos ganan los genoveses o qué? Tiene pinta. Vamos a retirarnos. Bueno, a la larga ya lo tendremos. Así que no me preocupa mucho la verdad. Me están entrando a Valakia. Podemos ofrecer ya vasallaje a Tulcadir. Así que genial. Hungría también está atacando a Valakia. Se lo partirán. Sin que yo pueda ser partícipe. Pero bueno, voy a hacer cuatro galeras más que me la han reventado los de Génova. Y mejoraré también relaciones con Morea ya de paso. Y, y, y... ¿Qué más? ¿Qué más? Un poco más. A esperar. Que quieran firmar la paz incondicional o lo que sea. Tenemos colonia genovesa en Galata que nos da poder comercial local menos 75% y poder comercial local menos 5. Vamos a cargárnoslo con integrar Galata para perder el modificador. Y ahora solo quedaría que sea nuestro y ya está. Florencia está liado con Albania. Ok. Esto va bien también para recuperar un poco de soldadesca ya que normalmente estás a tope. Vale, tenemos tecnología diplomática 4 y se ha acabado la tregua con Karaman así que vamos a atacarlos ya que igualmente no podemos hacer nada porque no se quieren rendir. Vamos a atacar ya de paso Karaman así que acabamos de centralizar la zona. Como tenemos bastantes vasallos también no habrá problema. Voy a hacer tecnología administrativa 4 y ya se ha expirado todas las treguas con la gente que tenemos por aquí así que podríamos atacar ya a Serbia que sería bastante interesante atacar ahora a Serbia. Lo que sí que podemos hacer es otra dieta. Corrupción de al menos 3% los genízaros. Bueno, vamos a degradar la moneda y ganan 20 de lealtad. Oh, no tenemos que cumplir planes para los genízaros sino solo por los humeras, gremios mercantiles, ulemas y dimi. Ok, le he liado yo. Vale, pues extirpar corrupción. Tregua terminó con Atenas así que vamos a atacarlos también. Están con una con una liga de ragus. Bueno, vamos a hacerlo reconquista de Morea y así ya está. Vale, aquí nos da 20% de capacidad de combate de las galeras y aquí podemos dar otro 15% así que puede ser suficiente para volver a atacar. De hecho, tenemos bastante, ¿no? Tenemos 35% de capacidad de combate de la galera. Yo creo que bien. Vale, se han rendido incondicionalmente por lo que podremos firmar la paz. Genial. Ya tenemos todo esto así que voy a hacer cores también de las islas que hemos pillado de Génova. Esto nos ha venido bastante bien en verdad. Aunque nos ralentice un poco nos evitamos luchar una guerra contra Génova básicamente. Vale, tenemos Atenas también ya. Voy a ponerle para Morea así distribuimos el poder diplomático también y no solo el poder administrativo. Genial. Vamos mejorando relaciones con ellos para después integrarlos y nos quedaría Karaman. Ahí está. Tecnología militar 5. Genial. Voy a cambiar a la infantería a Aza. Albani está atacando a Serbia. Están partiendo todos los Balcanes de aquí como les dé la gana y yo no puedo ser todavía partícipe. Eso me toca un poco los huevos. Vale, por fin. Ya tenemos esto. Yacip Kumo fuera. Y Karaman para mí. Genial. Voy a hacer cores y ahora lo que podemos hacer es pasar la decisión ahora sí por fin convertir Constantinopla en capital. Nos convertimos directamente en un imperio y ya tenemos por aquí la capital 32 de desarrollo y si pasamos la misión de la ciudad deseada tenemos otro evento que nos da más desarrollo todavía y coste de desarrollo local reducido. Aquí está la gran capital Constantin. También como hemos ido bastante a saco tenemos Refrenar Grecia que nos quita años de separatismo y demás. Voy a esperar a dar esto hasta que tengamos las tropas preparadas para luchar contra Serbia que encima tienen Kosovo los de Albania. No son tontos y lo que sí que quiero hacer es confiscar a la tierra y acabas de hacer cores y tenemos conquistar los Beilicatos también que nos da poder administrativo y tenemos toda la zona de Anatolia para conquistar también. Pero bueno yo creo que es más importante darle caña. Vamos a refrenar Grecia que nos quita años de separatismo y autonomía local y es que además nos da permacremes en toda la zona los Balcanes y esto lo podremos aprovechar para atacar a nuestros queridos vecinos de Serbia lo único es que quiero ver a ver qué hacen con Kosovo porque me interesa es la provincia de hecho que me interesa más tener la de Kosovo mira los rebeldes están capturando Kosovo genial ahora sí declara la guerra por Kosovo ya que no tiene aliadas ya no tiene aliados ni nadie podemos entrar bastante bien y vale están asediando los de Albania y tenemos la misión del destino del patriarcado esto nos modificará la misión del destino del patriarcado depende de lo que queramos poner por una banda tendremos que tener cuatro privilegios de Timmy y tener dos planes completados de los Timmy y por otra banda tendremos que tener cuatro privilegios otorgados a los Ulemas y dos planes completados de los Ulemas uno ganas dinero y bastante desarrollo en la capital y el otro te da tolerancia máxima de los paganos y te da un consejero bastante barato de Tier 3 que también puede ser interesante aunque bueno creo que voy a poner el de abajo que no está nueve de desarrollo 165 ducados y esto nos dará aún más desarrollo cuando lo acabemos dos planes de los Ulemas cumplidos pues los próximos planes serán de los Ulemas y así ya ganaremos mucho desarrollo tenemos ya 38 de desarrollo en Constantinopla lo bueno es que podremos completar el de desarrollar Constantinopla muy muy rápido la que si es más chunga es la joya mediterránea ya que necesitamos 75 de desarrollo esto ya es palabras mayores va a firmar la paz porque no puede pillar nada así que podremos intentar pulanexionar sin ningún problema a Serbia perfecto voy a poner el foco en administrativo ya que en militar ya vamos sobradísimos necesitaré bastante más administrativo sobre todo si queremos ir a ideas administrativas o de influencia básicamente para rushear cuanto antes tecnología administrativa 7 vamos a hacer pulanex perfecto y hacer los cores y podemos declarar la guerra directamente a Hercegovina antes de que se nos adelante los de Hungría perfecto los de Hungría se combinaron la mierda han declarado la guerra pero como si no existieran ah bueno una provincia han logrado pillar antes que nosotros vale tenemos buena relación ya con Morea con Dulcladir también ahora los integraremos antes de nada quiero pillar ducados poderosos si puedo que nos servirá por los de Yalets más adelante ya tenemos un plan para cumplir de los Ulemas importante vale nos hace construir una mezquita en Edirne vamos a pedir dinero para hacerlo ya que queremos rotar los planes lo antes posible como tenemos el privilegio de por aquí de Supremacía de la sobre la Sublime Puerta si llega al caso de que hemos completado un plan y nos salte el evento pues podremos completar dos súper rápido y va bastante bien hacerlo así vale tenemos esto de por aquí vamos a conquistarlos y hacer los cores obvio y hasta ellos también han firmado los de Hungría están aliados con Milán y con Sili y socio menor de Hungría Croacia vale tienen tregua de los de Austria supongo que han rechazado los Absurgo vale pues nada lo que tendremos que hacer ahora es darle caña bastante a Hungría pero antes para rotar un poco las guerras y todo lo que voy a hacer es ir a la otra banda vale tendremos el plan estamental perfecto voy a anexionar Morea y también anexionaré Dulcladir no todavía no me deja voy a mantener de momento Dulcladir vale perfecto pues nada voy a ir con todas mis tropas a atacar a Kakoyunlu Trevizonda alguno de estos Imericia no tiene nadie esto es bastante bueno todo lo que veis oportunidades así como el de Imericia que está solo ante el mundo lo tenemos que aprovechar a saco Medina está independiente Medina no podremos no podremos pasallizarlo por eso y no me interesa el que sí que es un aliado interesante de momento es Túnez ya que Mamelucos se vuelve loco y va a por Túnez en vez de a por nosotros lo que sí que nos recomiendo es mandar matrimonio real ya que más tarde queremos hacerlo nuestro Eyalato así que nada Mamelucos básicamente se vuelve loco si llamamos a la guerra a Túnez y manda todas sus tropas con todo el desgaste que conlleva moverlas por aquí que es un desierto a capturar la zona de Túnez y demás mientras nosotros capturamos todo el levante de gratis prácticamente así que es bastante bueno tener de alivado Túnez simplemente de distracción vamos a atracar Tebizonda atacando los Rásidas los de Mamelucos nos va genial que conquiste todo lo que quiera Mamelucos ya que los integraremos de gratis así que ni tan mal vale tenemos ya Causus Belen y Mericia por lo que vamos a darle cera ataque el destino de Canate de Crimea perfecto vamos a hacerle tributario y ahora precisamente que son tributarios podemos convertirlo a una marca con la misión de destino de Crimea lo único es que tendremos que mejorar un poco las relaciones que ya de hecho ya la estaba haciendo vale tenemos Kosovo con Core y todo me apetece bastante convertirlo pero no podemos bueno no tenemos penalizador por la tolerancia que tenemos así que no hay problema y como la cultura no afecta a la producción pues genial lo único que sí que nos afecta es que tengamos devastación y autonomía alta así que tendremos que lidiar con eso vale genial Circasia también no tiene nadie podemos entrar en Circasia también sin ningún problema vamos a hacerlo bueno Trevisondo está aquí sufriendo como unos cracks pero bueno no pasa nada tenemos ya a imponer observancia fiel esto es súper bueno ya que nos permite degradar la moneda una vez es para unir doscientos y pico de Ducados y con este botón nos baja la piedad pero también nos quita dos de corrupción así que va genial siempre comprobad que no tengáis ninguna tecnología para pasar como podéis ver no tengo ninguna para pasar de forma inmediata esta tardará dos años y todo esto está bastante por delante de tecnológicamente así que lo que haré será dar a imponer observancia fiel y ya estaría no tenemos corrupción y tenemos un puñado de dinero que nos vendrá bien para pagar deudas de 4% de interés vale genial tenemos un full 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 anex por aquí de Imericia no nos pone nadie en contra porque como son ortodoxos en una zona de que solo hay sunis nadie se le da igual a todo el mundo a ver Theodoro también para nosotros aquí sí que se puede unir más gente pero bueno si la gente que se une también la capturamos como estrevizonda directamente no pasa nada entonces podría encontrar Circasia que desaparecerá de aquí poco Albania que es pequeñita Acacuyulo desaparecerá de aquí poco y Venecia que puede llegar a ser un problema en un futuro no ahora así que nada como podéis ver sois tan tan fuertes que es que realmente no es complicado jugar los otomanos tenéis que tener en cuenta lo más primordial es separar la conquista en varios grupos culturales y también en varias religiones distintas siempre que podáis otomanos también permite vasallizar muy 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 fácil es una barbaridad lo fácil que puedes vasallizar con otomanos porque como eres tan fuerte comparativamente tienes un montón de posibilidad de vasallaje como podéis ver por ejemplo Hisin Kaifa quiere ser nuestro vasallo por ejemplo ahora que estamos en guerra voy a bajar la autonomía de Kosovo y también lo que voy a hacer es animar desarrollo intentar llevarlo esto a 10 e ir capturando tierras de la corona y poco a poco hacer cores bien 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 próximo podemos atacar este de por aquí nos pondría contra Crimea cosa que no me gusta ni un pelo voy a congraciarme solo tenemos que tener 150 de relación que sea un subtito y que tenga confianza de 60 así que tampoco están tan complejos de hecho están atacando a Circasio que están haciendo un ataque refugiados moriscos vamos a inventarlos para que nos den coste tecnológico coste de idea y coste de desarrollo reducido claro que sí y vamos a atacar a Circasio que no nos la lieva por favor a ver conquista Crimea de Circasio ya me jodería vale tecnología militar 6 no puede hacer nada con el desarrollo así que es mejor estar por delante le han puesto a tributarios y Moscovia ha salido a defender Crimea pero que está yendo tío bueno pues nada ahora podemos atacar más fácil a Kakoyunlo sin Crimea madre mía vea espectáculo más lamentable como te pones de tributario sabiendo que estoy en guerra también con ellos y que soy tu y tú eres mi tributario sabes todo esto ha sido un complot ruso para socavar nuestro poderío en la zona porque se está viendo amenazado por nosotros ah no que a Kakoyunlo también se ha metido y Nogai y Kazan pero que es esto esto es un complot esto es un complot tenemos la reforma de tier 2 tenemos un especial que se llama sistema de Pshirme que es muy muy bueno es una locura nos da modificador de soldad de escala nacional influencia de un mera menos 10% equilibrio de lealtad de genizaros y influencia genizara más 10% pero aparte tenemos unos bonos que están por aquí debajo de la decadencia que nos da a cambio de 50 poder administrativo 50 diplomático y 50 militar varios bonos el primero coste de creación de núcleo menos 5% el segundo nos da un consejero más barato y coste de consejero de diplomático menos 5% y consejeros posibles más 1 y por último contribución de una soldad de escala del vasallo más 15% voy a pasarlos todos y vamos a ver qué hacemos con todos estos cracks porque madre mía vale tenemos otro plan voy a hacer el de los sublemas nos pide mezquita en Constantinopla vale se les ha ido la olla completamente tienen más bastante más tropas que nosotros así que puede ser buena idea contratar gente también se ha de decir que tecnológicamente estamos bastante por encima de todos ellos mira Nogai está tecnología militar 3 y nosotros tecnología militar 6 así que en principio no tendría que haber problema como tal mira como entran los de Moscovia y todo madre mía nos están haciendo carpechich de la hostia pero bueno somos tan superiores que podremos cargarnos los de esta wipe ya verás poco a poco mira otro stack wipe si vamos por aquí pillaremos otro stack wipe de aquí a poco que encima tenemos todos los vasallos no por los huevos mira mira tú no te escapas Kazan también le vamos a joder a ver en Constantinopla stack wipe que en verdad son unos payasos de manual madre mía ya me jodería meterme contra contra los otomanos tan early en la partida con todos los bufos que tenemos de la moral y todo es que podemos echar contra los 27 de estos pero sin problema encima mira 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 venga para tu casa encima los vamos a perseguir y vamos a intentar hacer stack wipe vale stack wipe de unos cuantos bueno a ver que más tenemos por aquí creo que podemos acabar ya rápidamente los planes de los ulioma a ver cuántos hemos hecho dos creo nos faltarían dos más vamos a hacerlo nos irán pidiendo mezquitas ya nos va bien también bueno ahora está ocupada ya la tenemos que hacer y aquí tenemos el evento que nos saldrá cada vez que pillemos un heredero por cierto ya podemos hacer el destino del patriarcado que nos da más desarrollo perfecto ¿cuánto tenemos ahora? 47 de desarrollo saqueamos alguna capital ya podremos pasar la misión esta de 50 de desarrollo también vale vamos a capturar Moscú y de primera idea voy a ir directamente a administrativas tenemos el foco también en administrativas los hijos de Mehmed segundo y aquí nos da la opción que queremos y básicamente podemos elegir cual queremos el 546 el que mejor me llama la atención Suleiman se llama perfecto 546 ni tan mal buen heredero de su padre aquí a veces te tocan muy muy tochos y a veces que te tocan más malardos puedes desheredar y buscar otro mejor pero esto ya me está bastante bastante bien para mí al menos vale a ver Nogai firmar la paz con Nogai vamos a a ver que se cuece voy a firmar la paz blanca con a Koko Junlu o incluso lo que puede hacer es cancelar todas sus alianzas para así después poder atacarle más fácil el orden de oro debe estar flipando porque todo el mundo está aquí cruzando su territorio sin nada voy a aguantar un poco la guerra y sacarle todos los cuartos a Moscovia ya que me ha tocado los huevos pues al menos que pague vale a Moscovia tenemos 38 vamos a pedir 740 ducados y reparaciones de guerra y ahora podremos pagar todas las deudas genial nos ha venido bien y todo la guerra está lástima de que no podemos atacar a Kaku Junlu hasta de aquí un tiempo pero bueno pibre de logro nos da 500 ducados más a cambio de una inflación perfecto tras el tiempo que ha pasado ya tendremos la expansión agresiva bajada aquí se le han vasallizado directamente no la han puesto de tributario ahora entiendo cosas si me pongo de vasallo y pillo esta provincia que pasará vamos a verlo si independiza acercarse ok voy a hacer cole de esto y al menos se hará cumplirá lo de que es súbdito de otomanos y me falta ahora 105 de opinión y 60 de confianza pero bueno vamos a mejorar relaciones directamente y congraciarse vale y cuántos enemigos que tenemos madre mía voy a poner de rival a Venecia mismo y a Kaku Junlu se ha quedado se ha quedado chiquito podemos aprovecharlo para envasalizarlo y así recapturar los cores pero bueno de momento atacaremos a un crío yo voy a acabar de desarrollar Kosovo vale este evento también es interesante protegiendo la línea de sucesión básicamente nos cargamos a los otros posibles herederos del harem que nos costará 12 estabilidad y evitará una rebelión abierta siempre que puedas evitarlo esto mejor la verdad vale tenemos convertir Santa Sofía en una mezquita vamos a repararla y transformarla que nos da también bastante desarrollo 50 y uno de desarrollo ya tenemos vale y ahora nos falta un inquistador o un teólogo a tier 3 mira un teólogo mierda nuestra cultura que queremos es de cultura de Serbia y no tenemos para dar una cultura extra bueno no pasa nada vamos a degradar moneda y más dinero imponer observancia fiel y podríamos llegar a considerar conseguir lo de defensores de la fe ya que nos dará más saudadesca también y eso y es algo que queremos en un futuro igualmente así que voy a darle ya me pide alianza Sirvan podemos intentar llegar a hacerle vasallo tenemos guerra de canx pesinado vamos a esperar un poco antes de declarar la siguiente guerra y cuando lleguemos cerca de Sirvan ya podremos vasalletarlo seguramente porque instancia entre fronteras nos dan menos 44 así que una vez lleguemos cerca que básicamente será atacando seguramente Cercasia y Gazzicumu que de hecho Gazzicumu podemos aliarnos también ¿no? por ahí que sí mira mira que sí vale todavía no podemos pasar el renacimiento mira de Gestani Suni como que estará en la no no estará en la cultura aceptada bueno igualmente lo pillo para después tenemos ya la tecnología 6 de todo y teniendo en cuenta que todavía no tenemos el renacimiento pues ni tan mal vamos a ver si podemos evitar la guerra del campesinado vale tenemos ya para vasallizar a Gazzicumu genial otro vasallo más que tenemos y tenemos ya la primera habilidad de Hera ni se os ocurra pillar arte de asidio otomano que nos da asidio de líder más uno lo mejor para otomanos es guerras justificadas que nos reduce el impacto de expansión agresiva en un menos 10% y después ya sí que podéis pillar arte del asidio otomano o adaptable al terreno de combate que son normalmente las dos mejores siguiendo este de impacto de expansión agresiva ahora me pide que desarrolle a 27 el poder administrativo bueno como que está complicadete la cosa la verdad mira tenemos uno de tier de tier 3 que es un inquisidor para pasar la misión de reutilizar a Santa Sofía y nos da en Constantinopla centro musulmán imperial coste de desarrollo local menos 20% y modificador de impuestos locales más 50% vamos a ganar una pasta increíble y aparte tenemos ya pasado desarrollar Constantinopla porque tenemos más de 50 de desarrollo tenemos 51 por lo que nos da Constantinopla ve mejorado su centro de comercio a nivel 3 básicamente podemos buffar un montón el centro de nivel este que casi que me renta más mejorarlo antes de pasarlo porque me da desarrollo extra y aparte nos da la capital imperial que nos da coste de construcción local menos 25% tiempo de construcción local menos 25% y coste de desarrollo local menos 20% hasta el final de la partida y nos falta joya mediterránea que tenemos que tener taller mercado cuarteles fuerte que sea próspero el estado tener alguna fábrica tener desarrollo al menos 75% que digo por ciento 75% de desarrollo vale tener 53% de desarrollo ahora si pongo animal desarrollo y amplio la infraestructura me baja bastante el desarrollo puedo dar uno de dep me faltará uno más de por aquí pero puedo dar de militar si acaso pero como podéis ver tenemos mucha reducción de coste de desarrollo local aquí podemos ver todo desglosado pero mientras tanto podemos construir un taller esas cosillas va muy rápido construyendo está muy bien teniendo en cuenta el bufo este de tiempo de construcción local reducido que tenemos 26 de desarrollo de impuestos y tenemos ampliadas las infraestructuras esto va como un tiro voy a construir también un cuartel por aquí y quiero darle otro de desarrollo de administrativo así ya tenemos completado los cuatro plámenes necesarios aquí abajo de los lemas ahora ya podremos pasar por ejemplo a hacer los de humeras gremios mercantiles y así ya vamos avanzando más a verlos de mi zeta autonomía local mayor que no sé que esto que no está pues era una provincia de barack buzau buzau de momento polonia no quiero ir a por ella y los gremios tener bastante flota voy a pasar los de los dimis que es ir aquí a zeta y aumentar la autonomía vale ya hemos cumplido y nos da por esto nos ha dado uno de desarrollo de producción así que ni tan mal tenemos una misión una presencia marítima vale y ahora tenemos que tener relaciones con venecia si tienen tantos barcos grandes o más que venecia dos y tienes al menos el límite de fuerzas navales de venecia que es 51 pues todavía no vale y tenemos que insultarles y ganarles una guerra bueno de momento tranquilitos tenemos que atacar a hungría y no se pone nadie con ellos así que será un momento esto vamos a ello vamos a atacarlos voy a enviar todos los cañones al asedio si pongo un general mejor la verdad iba así en general como un verdadero crack vale están un poco atrapados los de hungría no sé qué hacen por aquí arriba no mucho por lo que veo creta es libre vamos a declarar la guerra voy a enviar los mercenarios a por creta con un general a ver qué tal a ver el penalizador de desembarque y toda la pesca qué tal se comporta pues se comporta muy bien porque mira están aquí ya disfrutando de su tremendísima conquista de la isla Akakoyunlu está garantizado por Karakoyunlu así que poco puede hacer por aquí y puede vasalizar ya Shirvan supongo que al tener el vasallo al lado ha hecho que sea más fácil no sé si tengo sí tenemos ducados poderosos porque Dulcladir todavía no lo hemos integrado así que genial voy a darle caña a desarrollo militar a Constantinopla ya que me sobra bastante no sé si me falta algún edificio más taller mercado cuarteles fuerte ser próspero tenemos que tener uno de estabilidad para ser próspero una fábrica nos faltaría quiero meter la de hogar del soldado que es necesario para una misión de aquí de las de abajo de todo de creo que de estas de por aquí tiene un edificio de cuarteles tiene un hogar del soldado en Constantinopla así que nada lo que voy a hacer es construir el cuarteles en otras zonas y así vamos avanzando ya la próxima gran guerra que tendríamos que hacer sería contra mamelucos para pillar el levante vale creta firma la facia perfecto vale podemos ofrecer vasallaje a Shirvan genial nos hemos quedado ahora a estos naciones de por aquí pacíficamente aquí sin caifa ahora que tiene más cores y demás puede ser interesante pillarlo y así tenemos una nación más que podemos vasallizar pacíficamente y tampoco incurrimos en expansión agresiva y tenemos aquí 22k que de momento los dejaré tranquilitos ya que tampoco me interesa darles caña porque estamos construyendo red de espionaje para ver si nos deja pillar todo este territorio sin entrar en una coalición tan tan tocha como la que puede ser que lleguemos a entrar una vez anexionemos Dulcladir ya nos dejará nos dará claims en la zona de Bagdad la zona de Parquisiria seguramente así que la próxima cosa que haré será integrar Dulcladir cuando salgamos de la guerra y de paso voy a pedir favores a Crimea también ahora sí que nos empezará a llamar a hacer la llama de la paz porque San Black flageado no sé ni cómo la verdad pero ok reforma de gobierno tier 3 tenemos por aquí sistema de gobierno provincial que nos va bastante bien ya que nos mejora los pachas los pachas ahora lo veremos el que hace pero a ver podemos mirar por aquí los pachas lo que nos da es reducir el mantenimiento del estado nos pone autonomía local mínima más 20 cambio mensual de autonomía menos 0,10 y coste de gobierno de provincia menos 20% aparte nos da tolerancia local de lejes más 10 y modificador de impuestos locales más 20% de la reforma de gobierno que acabamos de poner así que voy a ponerlo los pachas entre las zonas que sean ortodoxas al menos de momento porque básicamente nos da un montón de tolerancia local que nos va genial y esto también va muy bien por la misión de por aquí arriba fundar los pachas que tenemos que tener 50 que no estén dentro del grupo cultural turco semita y nos dará que en vez de la autonomía local sea más 20 será un más 10 y aparte nos darán 10 de soldades que a base repartidas por ahí vamos a prepararnos y mejorar relaciones con austria y nos nos han pillado tío vale pues nada tendremos que afrontar toda esta coalición de la verna o esperar todavía más pero no sé si es worth esto vamos a hacerlo va con dos huevos con dos huevazos vamos a hacerlo antes de hacerlo por eso voy a contratar ejércitos vale y ahora sí vamos a ello hemos dado un montón montón de provincias y la coalición será locura bueno nos da impulso hacia el norte que nos quita años de nacionalismo nos da un causus belli contra un gría y demás y aquí vamos con toda la gente que nos ponen en coalición no pasa nada que se pongan lo que quieran puede que trigger pero me da igual mejoraremos relaciones poco a poco ya está voy a continuar mejorando relaciones con toda la gente esta que me está metiendo y mientras tanto anexionamos Dulcladir vale Polonia nos ha metido no entiendo muy bien por qué nos ha metido bueno porque justo ha bajado el tic a menos 49 porque estaba menos 50 vale pues justamente sin Polonia es mucho mejor pero mucho mejor porque solo Polonia tiene 37 Austria está un poco en la mierda tiene 24 Venecia tiene las flotas pero bueno sin Polonia esto es mucho mejor la verdad pero muchísimo mejor y podríamos fundar el IALATO contra Hungría pero con el causus bueno con toda la expansión agresiva que tenemos de momento que pinta mal la cosa que hace Armenia aquí ha salido de absolutamente de la nada bueno pues todos vasallos más que podremos conseguir Kissing Caifa no hay estado y Armenia le acabo de insultar río gilipollas bueno acabo de insultar a mi aliado esto está bien ay dios mío mejorar relaciones conceder acceso militar garantía lo típico influenciar nación y ahora obsequio obsidios tenemos ya 63 de desarrollo en Constantinople que es una locura en verdad vamos a seguir de momento con los planos de planes de los Timi vale perfecto y podemos utilizar el tema este gubernamental voy a hacerlo todo lo hemos integrado por tanto tenemos ya también la misión creo a ver de unificar a Anatolia nos falta 4 todavía tenemos que entrar en guerra con Caracollu si o si Wallachia ha salido vamos a atacar solo Wallachia es que tenemos una coalición de locos si se lía podemos atacar bueno nos pone a atacar mejor dicho voy a poner de arriba el Caracollu que creo que entraremos en guerra de aquí a poco vale Napoli se ha dejado la coalición militar está en guerra contra Castilla y otras mil guerras separadas debe tener otros problemas más importantes vamos a atacar Circasia y ofrecer vasallaje a Armenia perfecto que acaba de pasar Bohemí es el emperador austria que has perdido todo bohemí está bastante bastante crazy tiene dos minas tenemos bastantes cuarteles ya está bastante bien pues no sé por qué no han declarado la guerra de coalición la verdad lo que sí es criminal es que no había pasado antes de incorporar la institución ahora de segundas vamos a ir a ideas de influencia ya que tendremos un puñado de Eyalets seguramente vamos a devolver una provincia a Gathikmuk y poco más y capturar todo el territorio de por aquí de Circasia genial vale los Balcanes hemos ido bastante bien en los Balcanes pero mamelucos como tal no hemos hecho nada 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 así que toca hacerlo vamos a hacer reconquista de Armenia ¿no? ya podemos anexionarlo Gathikmuk y Germán cuando podamos devolver los coles a nuestros vasallos y poquito más vale declarar la guerra tomar reconquista de Bahía Fit este mismo confirmar lo tienen todo petadísimo de fortalezas lo que me faltaba tú vale tenemos un puñado de generales que he contratado ahora que he pasado también la habilidad de arte del asidio automano para spamear que flipas a generales ¿qué acaba de pasar? ¿por qué están pasando cosas tan tan raras tío? Borgoña nos hemos enterado de los sucesos de la sucesión de Borgoña de las opciones posibles escogieron Escocia volver a defendernos como curso de acción no me lo puedo llegar a creer ha caído ha caído debajo la unión personal de Escocia pues vale ya cosas más raras no creo que veamos ¿no? siempre puede ir a peor siempre puede ir a peor desde que vi ¿qué vi? Saludzo creo que fue Saludzo se quedó la unión personal de Borgoña desde que vi eso ya pensé todo es posible dentro de Europa madre mía otra cosa que podemos hacer es atacar directamente a Kakoyunlu mira nos dice una puerta para alquilar condotieros de Akakoyunlu es que es lo que te estoy diciendo acabamos de declararle la guerra y tenemos un mensaje pendiente de que quieren alquilarnos condotieros no tiene sentido bueno en fin vamos a atacarlos el resumen para quedar ahora que nadie le apoya está la guerra solo contra nosotros vamos a atacarles vamos a aceptar esto no, no hace nada no lógicamente no vale nos han metido algo nos han dado esto sistema de millete nos han quitado el que teníamos y nos han dado este que es una versión mejorada porque además de lo que nos daba antes de unidad religiosa también nos dan toda la provincia cristiana y judía ganará un menos 5% de coste de desarrollo vale genial ahora si podemos ganar bien a estos tíos vale bien 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 nada vamos muy bien yo creo por ser una guía inicial que no hemos hecho ningún shenanigan ni nada nada raro simplemente hemos jugado tranquilitos estamos yendo bastante bien vale a Kakoyul lo fuera vamos a empezar a devolver centros mira Shirvan también genial y aparte cores que tengamos nosotros y Agul y Ardavil esto para conectarlo esto para sacar Siria no sé vamos a sacar por aquí Siria perfecto ya tendríamos todo el planning nos han ganado una batalla pero nosotros ganaremos la guerra que es lo importante claro que sí creo que he metido en una batalla que no me tenía que meter sospecho pues la he ganado igualmente gracias a a los merceniales que hemos contratado antes vale y otra batalla más ganada claro que sí aquí ganamos todo como tiene que ser Mazandarán Fermón la Paz vamos a intentar entrar a por los Timuridas a ver si hacen algo vale dieta a ver qué nos dicen un desarrollo diplomático construir un castillo los de Humeras vale vamos a construir un castillo que siempre dicen algo de conquistar y demás si es construcción de castillos pues al final es solo dinero así que nos lo podemos sacar de encima bastante bien a ver Timuridas hijos míos dejadme en paz por favor está cayendo ya a pedazos la nación y aún así no quieren hacer nada ya verás como ahora les pica más porque le estamos conquistando todo es que Timuridas está en la mierda en verdad que no tiene fortaleza no tiene nada no sé qué le ha pasado pero está bastante jodidillo y ahora quiere ahora me pide la paz ahora ahora que sé que estás jodido a más en poder ¿sabes? no es listo ni nada vamos a aprovecharnos lo máximo máximo que podamos vale ahora sí vamos a pedirle 630 educados claro que sí y quedarnos no es viable saquear capital no pues poco poco podemos sacarle dinero y poco más solo nos faltan tres cuarteles más ahí está voy a pagar los impuestos que me queden y ahora solo nos esperará bueno nos hará falta esperar a esta tecnología administrativa 15 que nos permitirá hacer el hogar del soldado en la capital así que de momento no puedo hacer nada más voy a hacer maría la paz esta raruna que hemos montado aquí no me deja hacer el core en Ardaville todavía me deja anexionarme Armenia dos años falta bueno lo que sí que voy a hacer es en favores de Crimea cambiar favores por confianza y esto lo que me permitirá es destino de Crimea que nos convertirá en que nos meterá en amigo histórico y mientras tengamos de vasallo a Crimea no estará hecho que de caballería más 0.25 así que genial lo que podemos hacer es designar marca para que sea más potente militarmente ya que además nos da los bonos estos de caballería que va genial y aparte ya tenemos unificar Anatolia lo que nos da un evento la victoria para la casa Osman Golu que nos da reclamaciones permanentes en el Maestrik y en la zona de Levante marchar hacia las montañas también lo tenemos la iglesia copta ortodoxa nos da 50 de poder militar y nos da permaclaims en todo Persia mira esto mira los permaclaims que nos ha dado en un momento esto es por el cuello de botella que teníamos antes pero bueno antes de hacer core bueno ya he hecho la mitad del core voy a cancelarlo simplemente por sacar la nación bueno es que solo era 3 solo me costaba 3 sacar la nación de 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 Siria ahí ya está ya que tiene un puño de cores vamos a anexionar también Kishin Kaipa bueno está dentro de coalición todo esto eso sí que es bien raro lo que puede hacer es atacar a Malakia ya que no tienen a nadie y pillar a estas 3 provincias de por aquí que le está pasando en el mundo ¿no veis este mapa y es muy raro? ahora aparte de que seamos white otomanos ¿sabes? que todavía no hayamos conquistado a Malucos aparte de eso me han pillado Belgrado los de Malakia no se andan con tonterías vale tenemos ya palacios de justicia voy a construir un puñado ya que los necesitamos creo por aquí en promulgar la Kanunanme tenemos que tener 10 provincias en regiones que no comparta la religión del propietario vale pues las construiré por aquí cerca de la capital misma me da un poco igual donde realmente bueno empezaría la edad de oro y hemos capturado esto perfecto no tenemos problemas de coalición entre muchas comillas pero que tenemos una coalición aquí montada pero que parece que no exista no sé algo muy raro lo que sí que podemos poner es conquista de la campaña de conquista otomana contra los húngaros ya que como veo que tampoco traiga la coalición ni nada podemos intentarlo y de hecho puedo meterle más caña al ejército voy a hacer otro ejército por aquí hemos integrado Kacikumu vamos a por Hirvan tengo que mejorar relaciones un poco antes vale nos está dejando la coalición la gente vale justamente cuando queramos atacar Hungría dejan la coalición pues me parece correcto hola hola mira esto 5 de asedio no sé quién tiene los cañones aquí nadie no voy a poner el 5 de asedio aquí me ha salido un tío de 5 asedio por la cara por la carísima muy loco vale tenemos ya Isinkai también ahora podemos empezar a corear bitlis y nos faltará Ardavil cuando integremos Armenia o Shirvan una de dos tenemos otra dieta a ver qué nos dicen los humeras tener una fábrica en Kalamán vale un poco raro quien me lo pida los humera pero por mí perfecto la verdad voy a hacer una fábrica fundar Eyalato nos pondrá en una pequeña coalición pero mágicamente tenemos por aquí un Eyalato que encima tiene los cores de Bohemia y podemos pasar a aniquilar Hungría que nos da nos convierte el Eyalet este Makarizatán en un Eyalato núcleo nos da Permaclaims en Austria Carintia Tirol y demás bueno básicamente todas las zonas estas de Austria y nos da 100 de poder diplomático y podemos pasar tecnología diplomática y ya estamos al día con todas las tecnologías perfecto mira más Permaclaims y tampoco hemos incurrido en mucho mucha expansión agresiva tenemos que tener cuidado a ver estando en guerra contra unos contra otros no creo que se metan en la coalición teniendo en cuenta que acaban de salir de una que estaban dentro contra nosotros pero bueno todo es posible y tenemos por aquí el buen Eyalet voy a mejorar relaciones con ellos y voy a anexionar por aquí Armenia y Shirvan lo que puede hacer es enviar bueno influenciar nación o enviar dinero lo que sea para integrarlo perfecto y ahora ya solo nos queda mejorar relaciones con Hungría y estamos integrando estos dos vasallos genial ah ya sé porque no se meten en coalición contra mí porque están en coalición contra Bohemia básicamente la ha liado Bohemia les ha ido un poco la olla y bueno como podéis ver están atacando a Austria también así que podemos aprovechar que como la ha liado vamos a intentar reconquistar los núcleos de Hungría vamos a hacerlo encima con el general este de 5 de asedio será un momento y mientras tanto voy a mejorar relaciones hemos perdido los núcleos de Albania pero es verdad que tampoco veía ningún momento para meterme ha sido fallo mío esta no me lo creo tío están en guerra por la sucesión de Luxemburgo no me lo puedo creer que estén en guerra Austria y Hungría bueno Hungría que digo y Bohemia por la sucesión no me lo creo no me lo puedo mira esto es un socio menor de Bohemia Austria le ha declarado la guerra a Bohemia por el trono de Luxemburgo los Habsburgos han perdido totalmente la cabeza ah y encima pillan provincias ¿sabes? encima Bohemia ha pillado provincias como si no tuviera problemas de de coalición y encima pilla y encima pilla dos provincias por la carísima ¿sabes? por toda la cara han pillado creo que nos ganará esta batalla pero bueno ahora vamos con más tropas y tienen que irse ¿quién se ha muerto? la consorte se ha muerto ok si me dijera si es que es una guerra de sucesión por un país grande no sé qué no no por Luxemburgo que es un OPM ¿sabes? que te están dando más problemas que soluciones tener una unión personal como OPM como le pasa al caso por ejemplo de Navarro que es al final un diplo slot que tienes ahí perdido de la mano de Dios y teniendo en cuenta que son emperador es bastante malo esto al menos bajo mi opinión claro tenemos poder militar de sobras voy a intentar dar algo de poder militar a Constantinople para pasar la misión esa y lo que también quiero hacer es continuar construyendo palacios de la justicia tenemos tier 4 de reforma de gobierno ya ¿vale? yo creo que conservar el equilibrio de poder es la que más nos interesa porque estas dos están bien de por sí reforzar los lemas y reforzar a los dimías y creo que además había una de las misiones que se requería es una de estas de poder ser califato después te deja elegir si quieres ir a la rama de legalismo o de misticismo pero bueno eso ya nos lo encontraremos más adelante yo creo de momento creo que esperad 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 un momento podemos hacer algo ilegalísimo tenemos eficacia eficiencia de ingresos de impuestos en 273% en Constantinople podemos meterle con el privilegio este de por aquí de emplear derechos de los templos otro 33% de por encima pero yo creo que un diplomático nos renta bastante más la verdad bueno tenemos todas las ideas administrativas ya lo que nos da modificador de capacidad de gobierno más 20% así que genial vamos a ver si podemos devolver los centros los núcleos mejor dicho por aquí a Hungría sí sí que podemos vamos a pedirle bastante dinero todo lo que podamos y nos moveremos hacia mamelucos directamente a ver aquí lo mejor es pulsar el mayús y el clic izquierdo para dar el dinero que estén dispuestos a darnos y así no me tiro cuatro años aquí poniendo más y menos vale puedes enviar exigencia y de golpe han pasado de estar a menos de 60 y pico de relación a estar a más 138 territorio devuelto más 200 vaya locura vale ahora sí que ya no están ultrajados y ahora lo que podemos hacer es un movimiento que yo llamo pro gamer move que es ir por aquí a súbditos e ir a led y imponer religión y ahora aún aún están más aún tienen más relaciones se unieron a la comunidad de los fieles misma escuela religiosa todo bien todo todo gucci todo joya vale estamos mejorando relaciones bueno integrando mejor dicho armeria y shirvan hemos trago con cara goyullu lo que mejor podríamos hacer ahora mismo es atacar a mamelucos el mapa de jugador se ve tal que así hemos estado bastante presentes en europa y en la zona también bueno en la región de caucasia que nos lo hemos quedado casi todo ya hemos pillado crimea hemos unificado bastante nos queda hacer una guerra conveniencia pero ahora tenemos bastante expansión agresiva en la zona de europa así que ahora sería lo mejor movernos hacia la zona de mamelucos y todo esto de por aquí y darle a cera que ya viene siendo hora voy a continuar construyendo palacios de justicia y ya tendríamos 10 para la misión y ahora ya podríamos pasar este evento que nos da el sistema de 3 tribunales del imperio humano 2 de poder administrativo de nuestro gobernante que esto puede ser interesante pasar hay que tiene 64 años que tenemos aún el mismo gobernante del que hemos empezado esto si que es raro verlo que tengamos el mismo que hemos empezado es bastante bastante raro a ver si llegan las tropas y podemos ir a atacar a mamelucos pedimos ayuda a túnez túnez se caga encima y nos los distrae las tropas eso es lo que siempre vale tenemos ya la tercera idea de influencia importante costo de inexión diplomática menos 25% así que nos costará menos anexionar a los dos que estamos anexionando ahora vale tenemos 78 en el mismo lugar esto puede que no sea de lo más óptimo no sé por qué me temo que no es lo más óptimo pero bueno vamos a darle cero vamos a pedir ayuda si podemos no podemos aceptar desastabilizaría túnez vale pues lucharemos nosotros contra ellos ya me está bien no hay problema están relativamente débiles mira tenemos promulgar al canuname me gustaría darlo a mi heredero a ver tampoco hará mucha la diferencia nos da 200 de poder administrativo tenemos el problema es que perderemos seguramente el gran legislador nos da 10% de aumento de progresión de reforma no es mucho pero mejor que nada es aprovecharé para subir a estabilidad 3 intentar mantenerme todo el rato a estabilidad 3 para pillar el derrotar a los mamilucos tenemos que pillar damasco o pillar jerusalem tener 6 provincias tenemos 1 2 3 4 5 6 es que tiene más sentido pillar todo esto que realmente queremos tenerlo bajo nuestro control todas estas provincias y lo otro ya lo capturaremos miraré una cosa lo pondré así es más fácil 1 2 3 4 5 y 6 sería esto bueno esto ya está bien y aquí pillaremos todo lo de bagdad y algo de dinero al dinero no hace ni falta esto es una buena paz creo que voy a ir directamente a cairo si les nos han metido en colisión espectacular y albania también de genios austria también se han metido se han espalneado algo de separatistas por aquí en la zona de los balcanes tendremos que lidiar con ellos pero bueno de momento estamos bien vale tenemos alejandría y tenemos suliman el magnífico este es un evento importante y por cierto ya son 1500 así que lo dejaremos por hoy tenemos un nuevo heredero que más que sea suliman el magnífico y que sea casi perfecto tiene 15 años y esto es importante porque gobernará muchísimo ya que nuestro heredero ya tiene 47 y lo elegimos que tenía 10 años así que cuando elegimos gobernó 37 años más vaya locura lo que está durando mehmed segundo vale pues tenemos suliman el magnífico la corona del príncipe es suya nacido como hijo del sultán selim primero y de hafsah sultán una musulmana conversa suliman mostró un talento tan excepcional que rara vez se vio en los sultanes otomanos de la época era un hombre muy culto y recibió clases de literatura islámica desde muy joven también se interesó por temas que a la mayoría de jóvenes le repelían como ciencia historia literatura y tácticas militares si se le nombra heredero del imperio muchos estarán seguros de que alcanzará su cumbre la corona del príncipe es suya y aparte es legislador directamente me gusta y aparte mire esto benevolente conquistador injusto méjeme segundo es una bomba también tendremos dos gobernantes muy muy importantes vale acabamos de este wipear 20 y pico creo a ver bueno estamos está yendo sé un poco ahora yo creo vale tendremos que lidiar con los rebeldes estos pero bueno yo lo que tendría que hacer es chapar ya porque llevo grabando casi 3 horas voy a convocar la dieta ya por lo último los dimi gremis mercantiles o humera humera nos dice soldadesca en constantinopla 25 venga va vamos a hacerlo en un momento 25 nos hemos gastado casi todo lo que teníamos pero como tenemos que desarrollar igualmente esto ya nos va bien perfecto pues nada lo dejamos por aquí en la guerra que estamos luchando contra mamelucos hemos avanzado un montón por el caucaso anatolia balcanes y crimea hemos dejado bastante de lado el tema de el levante y la zona de persia que tendremos que centrarnos más y también ir a por el norte de áfrica pero yo creo que por ser un primer episodio teniendo en cuenta que tenemos todo Hungría y demás pues no está ni tan mal la verdad por 50 años o así que hemos jugado no ha sido todo pixel perfect pero 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 yo creo que está bastante decente así que nada espero que os haya gustado este vídeo si es así dale un like suscríbete si quieres ver más déjame en los comentarios que te ha parecido puedes apoyarme uniéndote a los miembros del canal y nos vemos en la próxima adiós chau Gracias por ver el video.